amigos vamos con la segunda clase de lectura musical vamos a ver nuevas figuras figuras agrupadas y el secreto en esta etapa ya es memorizarnos cómo suena cada uno de estos grupos de figuras eso nos va a ayudar más adelante a tener una lectura fluida ok vamos a verlo los grupos de notas que veremos ahora todos van a valer un tiempo entonces lo que vale una negra comenzamos por estas cuatro semicorcheas que también a su vez nos va a ayudar a descifrar este grupo a los demás que vienen más adelante sería 1 2 3 4 2 3 4 ok la corchea serían 2 en este caso por consiguiente estas que son más pequeñas que valen la mitad tienen que ir 4 dentro de un tiempo ok aquí tenemos una corchea agrupada con dos semicorcheas como ya dijimos esto también vale un tiempo y se le llama a este a este grupo dice le llama la galopa es la famosa galopa porque porque nos suena similar al caminar algo al galopar de un caballo y esta figura está bastante usada en los patrones que vemos en muchos ritmos muchos géneros alrededor del mundo como en la cumbia en la salsa en la charanga etcétera 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 porque porque es 1 2 3 4 2 3 4 entonces si la tocamos seguido vamos a tener un patrón común de música tropical 1 2 3 4 es una de las figuras más conocidas si entonces para que nos ayude tenemos el grupo de las 4 semicorcheas pero con un silencio en la segunda esto nos va a sonar exactamente igual generalmente a los percusionistas si tenemos 1 2 3 4 notas sería 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 continuamos con la galopa invertida ok o le llaman también la galopa inversa viene a ser lo mismo tiene muchos nombres en este caso comenzamos con las dos semicorcheas y terminamos con una corchea esto suena 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 ok para descifrarlo tenemos esta forma de la figura de 4 semicorcheas con la última con un silencio ya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ahora tenemos esta figura de dos notas agrupadas comenzamos por un detalle importante este punto que tenemos aquí es el puntillo el puntillo el puntillo va a hacer el efecto de alargar la primera nota que es a la que está adherido el puntillo va a hacer que nuestra nota tenga la mitad de su valor adicional entonces si en este caso esta es una corchea va a valer una corchea y media es como si tuviéramos juntas o ligadas una corchea y una semicorchea entonces tendríamos entonces tendríamos aquí una dos tres semicorcheas y esta es la cuarta semicorchea tenemos el tiempo completo o lo vemos también una corchea y semicorchea semicorchea otra corchea un tiempo completo de todas formas no tiene que dar un tiempo y esto suena 1 2 3 4 2 3 4 por eso se le llama saltillo porque la segunda nota nos da la impresión de que salta cuando la repetimos 2 3 4 vamos a juntar varios de estos grupos 2 3 4 nos da esa impresión por eso le llaman el saltillo y para ayudarnos a descifrarlo sería de esta manera con el grupo de cuatro notas de semicorcheas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 es cuestión de analizar y memorizarnos bien como les decía como suena venimos ahora igual el saltillo también puede ser inverso se puede comenzar se puede comenzar de la semicorchea va a sonar como que tuviéramos dos semicorcheas juntas tenemos aquí semicorchea más nuestra corchea con el puntillo bien hacer lo mismo un tiempo 3 4 2 3 4 ok ok y aquí tenemos la forma como se puede analizar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tocamos las dos primeras notas y la 3 y la 4 en silencio aquí tenemos un grupo que lo vemos también o lo tocamos mejor dicho y no sabemos como es la escritura de esa figuración esta le llaman la síncopa porque porque generalmente se le da un poco de de énfasis o acento acento involuntario a las notas largas entonces de estas tres notas involuntariamente le vamos a dar un acento a la segunda que es la corchea semicorchea, corchea, semicorchea igual dos semicorcheas se transforman en una corchea que es la mitad de una negra más otra corchea un tiempo ok cuarto de tiempo un cuarto de tiempo medio tiempo hacemos un tiempo completo como las anteriores sería 3 4 2 3 4 2 3 4 nuestra segunda figura está a destiempo o como le llaman a este grupo está en síncopa 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 un poco más rápido un 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 8 9 9 10 2 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 9